Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de God of War, bueno nos habíamos quedado en que habíamos pasado a la parte de las sirenas que estaban ahí chillando y como siempre llegamos a este checkpoint y me quedé aquí, así que vamos a ver como va, voy a aumentar lo que es también la aire de poseyo, llevarla a nivel 3, a ver si ya lo completo y vamos entonces a continuar con la travesía de Kratos llegando, estamos buscando bueno a al chistoso este del titán, y estamos viendo acá no me acuerdo que se hacía, a ver que es esto, vamos a abrir, 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 vamos a abrir y… salió una cajita, ok, vamos a ver, a ver, te hicieron ajustar, bueno, ahora si, ya tengo el contraataje, entonces está bueno, ayala, estos chistosos me hicieron asustar, de la nada me aparecen los malditos que hay acá ok, un muro, oh shit, ¿te tengo que traerlo? de este lado oh, ok, ya entendí, ya entendí cuál es la cosa ahí hay magia, hay vida, la vida me va a servir puta madre, ay no no, salta, ¡cuálta, guāta! no, ¡ah! ¡yo tengo mala sin finita! tu puta ahí me ló no, voy a poner no, po.o que no la cuento, ¡chao! ahora, suban pesizodos, ahora ve No pueden subir No pueden subir Me voy a subir un poco el volumen Que no escuchaba casi nada Muy bien, a ver Acá no hay nada Ajá Uy, un cuadro ¿Qué dice? Los dioses se muestran ante Patos Verdes Tercero, el Patos Verde Ordenándoles que construyan un templo Que albergue el arma más poderosa de la tierra Os de Olimpo Muy bien, ¿y acá? La mayor empresa arquitectónica Que el mundo ha conocido Cronos, el poderoso titán Llevan los arneses Con el templo de Pandora Encadenado a su espalda No mames, no mames A ver qué hay por aquí, qué hay por acá No hay nada, entonces vamos a abrirlo Entonces vamos a darle soplada ahí ¡Mierda! Ni Moisés se la hace Bueno, Moisés lo hizo con agua y luego con arena Claro ¿Has visto que así se avanza más rápido, no? Bueno, acá hay magia, vida Ajá Llegamos a otro lugar Donde se va a soplar Ahí está el piche Cronos a la izquierda Y las franjas negras De las cinemáticas, ¿no? Pero ahí ni modo, ¿qué le voy a hacer? A ver Ajá Ay, no ¿Y ahora qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mucha tormenta ¡Oh, shit! Se lo robaron, no mames Ay, ya ¿Y ahora qué? Las gritan Malo que gritan ¿Y ahora qué quieren ustedes? Chistosas Deja de gritar Que se te escucha de la verga ¡Au! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ven acá! ¡Eso! ¡Toma contra el suelo! ¡Eso es! ¡Aaah! De acá le está la lluvia ¡Eso! ¡Toma contra el suelo! ¡Va de ahí! ¡Au! ¿Qué pasó? ¡Au! ¡Aaah! 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 ¡Eso! ¡Uy, ven aquí! ¡No! ¡Toma ahí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ponte el suelo! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ya regresé! ¡Ja, ja! ¡Aaah! ¡Au! ¡Aaah! ¡Au! ¡Con magia! ¡No vale! Bueno, sí vale Porque yo también la uso ¡Ja, ja! ¡Ah, ya se murió! ¡Apareció otra más! ¡Eso! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Lo logré! Y así, como dijeron No mames, es muy poderosa Hay que regresarle la corneta Si no nos mata Muy bien, entonces regresaron Ahí la corneta Ahora sí, vamos a darle la soplada ¡Kronos! ¡Ven aquí! Ha sido llamas, ¿no? El titán ¡Ah, no mames! Me está llamando ¿Quién será? No sé Pero tengo que ir Porque si no Me muero El pinche Cronos ahí Arrastrándose Lentamente Aunque bueno Lentamente para él, ¿no? Pero para Kronos El último de los poderosos titanes Surgió de las arenas del desierto A su espalda Esperaba el templo de Pandora Grande y paciente Dispuesto a desafiar A todo el que se adentrase Para buscar el tesoro Que guardaba Exactamente A la verga Sacarota Sacarota Tremendo Cronos Ahí te voy Mira, lo está haciendo World Run todavía Con la cadena Ni Cronos Ni cuenta Se da que está Kratos ahí Bueno, ahora A escalar Dijo Kratos Ah, su madre Aponte a escalar eso A ver Aponte a escalar Esa montaña Mal hecha todavía De un polígono Así triste Pero bueno Malditas franjas negras Que aparecen Reánimo Durante tres días Kratos trepó Por las empinadas paredes De la montaña No mames Sabía que recuperaría La caja de Pandora O moriría En el interior Del templo maldito Tres días escalando Sin regresar jamás Al mundo de los hombres Pero que este nunca come No duerme Que mierda El pinche Kratos Tres días escalando Una montaña No mames Ni Bear Grylls Te la hace Ah no Ese se lo comía Al cuervo Al cadáver Que está ahí No El pinche Kratos Tres días escalando No mames Ni sudó Ni un momento Ni ganas de ir al baño Este pinche cuereta Se lo come Dice No pasa nada Listo Llegamos entonces A la parte A la cima No mames A la cima Acá nos va a guardar Vamos a romper eso Siempre hay orbes Aquí Por acá Ah No hay nada Ahí está Que bonito Mira Kratos En HD No mames Bueno Yo lo estoy viendo Así en HD ¿No? Porque El emulador Me permite Más o menos Así que está bien Voy a subirle Lo poquito que tengo Uy ya falta poco Ya 330 orbes Vamos nomás Ni modo Yo me lo voy a pasar En la carga Ah no ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Antes de ir al temple de Pandora Si o si voy a guardar Porque les juro que A veces me tira Crasheo El juego De la nada Y No voy a hacer Que otra vez Tengo que pasar Toda esa parte Que acabo de hacer Y pues no Imagínate ¿No? Bueno Entonces vamos Por este puente Colgante gigante El extenso Bien largo Media hora No tanto Pero Ya estoy llegando Ya Lento pero seguro Como la tortuga Ah no mames ¿Qué le pasó? Amigo ¿Qué te pasó? Te hicieron a ti Cuchito ¿Y este güey? ¿Y este güey de ahí arriba qué? Es otro Kratos Mira Un Kratos Medio Hecho tiras Pero ahí está A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Esto se puede romper? No Tengo que subir por ahí Pero no sé cómo Así que vamos a ir por acá Ajá Aquí hay una puerta Está cerrada No puedo pasar por acá No puedo pasar por acá No 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 pasa nada Está de adorno Por si acaso Estoy revisando Hay algunas cosas Que puede que me haya olvidado Y nunca las haya visto Jalemos esto Jalemos esto Jalemos con confianza Kratos Con sufrata casa Ahora esto Se va a ir metiendo Ya está Llegué Ahí está la copia De Kratos Flacucho Se podría decir ¿No? Porque tiene una marca ¿Tú que piensas Que puedes conquistar El templo de los dioses? A huevo A huevo Uy No es malo Antes o después Las arpías Me traerán Lo que quede de ti Para que lo queme ¿Ah sí? ¿Qué más? Los dioses Escondieron la caja De Pandora aquí Para que ningún mortal Reclamase su poder Ni tú que eres mortal Ay zombie Abro la puerta A más y más soldados Y coloco más y más cuerpos En estas piras Yo en tu lugar Me iría ahora Pero veo que estás decidido Así que venían Un montón de soldados ¿No? Y seguramente Seguirían pues vivos Algunos ¿No? Como más adelante Para superar los peligros Que te esperan Buena suerte Esparta Gracias Pelado Te pareces a mí Pero tú no eres yo Así que No pasa nada A ver Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Capaz hay algo Interesante No, no ¿Y eso? Las orpías Traen los muertos Aquí para quemarlos Reciclarlos Y usarlos Como enemigos En el interior Del templo Oh A la verga Se me lajeó Ahí en el fuego Son siempre los mismos Locos y estúpidos En busca de gloria Ya lo sé Como puedes ver por mí ¿Qué fue? Se le perdió el sonido El primero de morir Los dioses me castigaron Por mi fracaso Ahora debo ocuparme De todo lo que anda Seguido en mi ejemplo Ok No sé por qué Se perdió el sonido Pero ya ni modo Bueno ya me abrió la puerta Y que sepa yo Acá aparecen unos chistosos Mira Los de estos Cíclopes Con púas Habla Cíclopes Oh 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 Mami Ah Uy Ah Oh Shit Ah Muera Ah 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 Shit Puta Madre Este maldito desgraciado Se va a morir primero Ah Múrete Ahora sí Ven pa' acá Ven pa' acá Ah Nada Eso es Por chistoso Ahora pe Ahora tú Ven pa' acá Bien Adiós compadre Ah Listo Ahora te esperas un momento porque voy a cargar esto Listo 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 El aire poseído nivel 3 Más habilidades, área de daño mayor, más poder Listo Al máximo Ahora le voy a aumentar a las circunstancias de nuevo Listo Ah Sale más azul Mira tú Múrbola Luis se tira Totalmente Bueno vámonos Subimos la desgale Vamos a ver Claro que Kratos le mete error como si las weas Vamos a mirar un cofre ¿Qué será? Plumita Plumita Plumum Y acá hay orbes Eso es Qué poquito Pero ahí ni modo Bueno vamos a abrir la puerta Tuk 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 Acá Vamos Eso no se puede romper Son estatuas Yo no sé quién Pero De Zeus parece ¿no? Porque tienen rayos Ah Y estos chistos Y ahora qué Y ahora qué Y ahora acá Ahí se murieron Estas tiras Dios mío Ya se murieron Ah no mames ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Ah ¿Alguien más? No Ok Ahí hay un ojito Y un librito Vamos a ver qué dice el libro ¿Acá hay algo? Sí Por acá hay una puerta Creo que se abre por aquí después Es un grabado de la diosa Atenea No se parece en nada ¿no? Pero ya A ver ¿Qué dice el libro? En el libro pone Este templo se levantó en honor Y bajo las órdenes Del poderoso gran Zeus Por eso sus estatuas ¿no? Solo el más valiente Resolverá sus enigmas Y superará sus peligros Solo un hombre Recibirá el poder definitivo El resto conocerá la perdición Patos Verdes Tercero Arquitecto jefe Ileal súbdito de los dioses A huevo A huevo Y bueno vamos a ver ¿Qué dice ahí? No tengo idea Porque debe estar en Griego ¿no? Detrás de ideas El alfabeto griego Listo se abrió Y a ver Que nos depara El futuro Los anillos De Pandora Yo me acuerdo Que acá nos viene Persiguiendo una rueda gigante O me equivoco O después aparece Pues no lo sé La puerta parece cerrada Es la puerta Que hay un hueco En forma de cráneo Ok ¿Y acá qué? Ok Tenemos que ir por ahí Creo Vamos a dar la vuelta Por si acaso Me voy a dar un vueltón No importa O sea para saber Que hay A ver que queda por aquí Yo me acuerdo Que viene escalera Por el lado izquierdo Pero estoy yendo Más a la mitad Para no pasarme Alguna puerta O algo Por si acaso A ver A ver A ver No hay nada Todo se repite Y se repite Pero es media hora Después Pinchicratos Ahí No pues no hay nada más ¿No? Ya me hubiera ido De frente Por la puerta Hasta se repite La canción No se me dio raro Vámonos 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 Por aquí Tremendos Puedes No mames Ya Llegué ¡Ay! ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Ah Esto es chistoso Vaya Para allá Aquí Aquí lanza Pinche jeropa Uy Dice que Se había quedado Encima del cofre Eso No está Vamos a agarrar Eso Ya está ¿Listo? ¿Sí? ¿Se murieron todos? Creo que sí A ver Vamos a jalar la palanca A ver ¿Y qué hace la palanca? Porque ya no me acuerdo Sinceramente Ya no me acuerdo Qué tenía que hacer acá Y todo A ver Ah ok Salió como un ascensor O algo así Ya Bueno no es un ascensor Creo que es para Que se empiecen a mover Ciertas cosas Ah ya Y esto es para Poner Ese cráneo ¿No? Tengo que juntar acá Hacerle una luz No y esa luz Tiene que ir directamente Al cráneo Creo que está Por ahí Al fondo Pero no lo tengo ¿No? Ajá Pues sí Bueno eso será después Si no se vuelve a la normalidad Por acá hay una puerta Que eso después se va a ver Por acá después Tenemos que ir también Y bueno Tenemos que ir por allá Vamos a avanzar un poquito Y voy a regresar Para guardar Porque creo que me aparecen Enemigos por aquí Creo O no No tengo idea A ver vamos a ver Vamos a avanzar un poco Vamos a avanzar un poco Antes de terminar A ver esto es para mover la puerta Y vamos a ir moviendo Poco a poco Un año después De que Kratos siguió Empujando Y empujando la palanca Apareció una puerta No 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 Y a ver Esto era de las musas Y si no me equivoco Se consiguen allá Donde Por el agua Grabados de las musas Hijas del gran Zeus Hechos de oro macizo Faltan dos De los grabados Ok Ok Entonces acá tenemos que entrar Ya cuando tenga los Las musas Ya veo Como lo consigo Sigamos Vamos a buscar otra puerta Capaz con un Checkpoint Ajá Aquí es el siguiente poder Pero vamos a avanzar un poco más Por ahí creo que tengo que ir primero Antes que los otros lugares Creo yo Vamos a ver si hay otra cosa más Una vuelta más Kratos Vamos Vamos Kratos Si has escalado la montaña Oh no me han hecho ¿Ves eso? Oh 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 Ya Ok Esta es la puerta Por donde entramos Ok Y entonces supuestamente Yo creo que regreso a la siguiente Donde estaban las púas ¿No? Es lo más seguro Pero bueno Entonces yo lo voy dejando hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte de God of War Ya saben Si desean más Denle like Comenten el video Para continuar con esta serie Si es que en realidad Les está gustando Y ver si también voy a traer El segundo juego Depende de ustedes Eh Compartan el video Eh Y suscríbanse Si no están suscritos Sí Nos vemos en el próximo video Amigos Chao chao Yo voy a llegar a la puerta Quiero llegar a la puerta Que es la siguiente Todavía Ah Ya bueno Ya les vuelo corto hasta aquí Nos vemos Chao